Ensamble lento. Texto-partitura. Uno de los músicos lee este texto en voz alta. El resto de los integrantes del ensamble sigue el texto con la vista sin pronunciarlo. Los puntos, las comas, algunas palabras y los finales de frases de cada párrafo están asociados a determinadas acciones instrumentales previamente acordadas. Este texto es, entonces, tanto la explicación conceptual de la obra como su particular. La propuesta formal de la pieza tiene una relación directa con las elecciones y maneras adoptadas a la hora de escribir estas palabras, por lo cual es necesario ser consciente de las consecuencias sonoras que producen ciertos elementos de este texto. Las acciones instrumentales, los silencios y la palabra hablada son, finalmente, los materiales administrativos. La lectura del texto deberá ser clara tanto para los músicos como para los eventuales oyentes, sin impostar la voz ni producir agregados dramáticos o gestuales. El texto es solamente información. No posee en sí ninguna intención distinta a la de expresar la construcción de la obra y servir como partitura o secuenciador de las acciones instrumentales. El final de esta pequeña obra estará, entonces, vinculado al final del texto. Chau.